hola muy buenos días buenos días buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente que nos sigue como estamos román a todo dar 10 10 10 10 a él siempre hasta la cámara y está ya voy que estaba vendiendo pero no estaba preguntando por la ayuda y ese día y le digo ya ahora que te decidiste me da de la llamar lo dios para el romano le hubiera aparcado directo, ya que sabía tan chulo los toros ahí estamos, ahí estamos, cuídate ahí estamos, miren mi gente con estos bonitos toros, que estamos en este momento aquí mostrándoles y llevándoles a ustedes como siempre, verdad nosotros queriéndoles mostrar lo mejor de la ganadería salvadoreña aquí nos encontramos, esta vez con estos bonitos toros que estamos aquí miren miren que chulada de toros estamos en este momento aquí ahí estamos, miren mi gente para esa gente que anda buscando un bonito toro ahí estamos con este bonito que estamos en este momento ahí mostrándoles y llevándoles a ustedes lo están exhibiendo lo están exhibiendo, verdad y por eso estamos nosotros aquí formando, verdad aquí cualquier pregunta ¿cuánto estás pidiendo? por este, de 19.50 19.50 y por el sardo 19.50 por el sardo tan chulo estos son tuyos también, verdad estas pequeñas vamos a ponerle la cámara aquí a esto por este chato ¿cuánto estás pidiendo? este número 3 por este estamos pidiendo 12.50 12.50 está chulo y por este 13.50 13.50 bueno mi gente aquí están los precios cualquier pregunta que ustedes tengan puede llamar a mi número de teléfono enviarme una captura 19.50 19.50 19.50 miren esta chulada de sardo negro está pichón trabajando al 100 bien hecho el toro bien cortito de nuca buena jiva buena estatura bien corto de viril como dijo actual perfecto así de que ahí estamos ahí están los precios los precios de los toros miren 13.50 están pidiendo por este que estamos aquí en este momento el sardo negro 19.50 12.50 el que está ahí y esto que estamos aquí en este momento vamos a seguir caminando para poder observar todo esto que estamos aquí mostrándoles esto pienso que son de él y esto que estamos en este momento mostrándoles todo es lo que han traído hoy día miren ahí está ese sardo número 19 ese que está ahí ahí está ahí está todos los toros para poderles mostrar y llevar a ustedes verdad siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña si nos encontramos a esta hora verdad tempranito estamos hoy día para poderles ahí ahí allí ahí ahí está ese número 12 ahí está ese número 12 como siempre para nosotros queriéndoles mostrar y llevar lo mejor de la ganadería salvadoreña aquí estamos a esta hora hay bastante y lo mejor de la ganadería salvadoreña, no creo que esta bien tranquilo, es más fácil que las terneritas sean más locas ahí estamos miren yo pienso que esta 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 que estamos en este momento aqui de erichado verdad a los toros estamos aquí aquí estamos verdad para poderles brindar y llevar a ustedes siempre todo lo mejor de la ganadería salvadoreña ahí están miren ahí están miren ahí está esa ternerita sarda que estamos y esos toritos novio todo tranquilo miren si es como estamos a esta hora de la mañana verdad para poderles llevar y brindar a ustedes que es lo mejor, lo bonito algo de que ustedes han buscado es que lo van a encontrar siempre en su canal El Salvador mejorando vida no, no encontramos verdad a Erich no está el mansito de ese foro que está ahí vamos a nosotros estar como siempre buscando y llevando lo mejor lo mejor de la ganadería salvadoreña aquí en esta bonita vía departamental así nos encontramos a esta hora de la mañana ya con el clima bastante apagado así estamos nosotros brindándoles y llevándoles todos los que ustedes anden buscando verdad hoy no hemos visto hoy no hemos visto nuestro amigo el pajarito ya se los ha desaparecido se los ha desaparecido desaparecido la mata pero ahí estamos nosotros bien para brindarles a ustedes todo lo bonito lo hermoso todos los alambros llevándoles a ustedes ahí está ese bonito sardo pecho sardo que estamos en este momento mostrándoles a ustedes aquí estamos que trajiste ahí nomás estoy terminando y ese sardo es 8.50 está chulo 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 si ya vi que pasó la gente y no se mueve no se mueve te digo que el espejo no se mueve a ese ese está chulo 13 13.50 estás pidiendo esos que están aquí es de aquel si bueno mi gente para esta gente que anda buscando un toro bonito me veo un sardo ahí están para poder mostrarles a ustedes entonces pajarito buen día pajarito gusto de verte pajarito 13 pesos mi gente 13 pesos es el precio de este sardo que estamos en este momento aquí mirándole ese si no ese si no ahí están miren ahí está ese sardo 13.50 están pidiendo por él por esas personas que andan buscando un buen un toro bonito un toro bonito un toro bonito para brindarles y llevarles a ustedes lo mejor así les dejamos este video siempre pidiéndoles de favor que nos ayuden a compartir el video a suscribirse al canal nosotros vamos a continuar como siempre buscando los precios y entonces no lo hemos visto agua que viene un atarantado ese atarantado lo va a hacer que corramos ahí viene este animal ahora pelón ahora pelón amarras de animal pelón ahora 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 como pueden ver ahí van ahí van arrinconados le va arrinconados ese ese toro para allá así es que por eso nos gusta este sector debido a que aquí pasa el ganado así bravo así es que así les dejamos este video siempre pidiéndoles de favor que nos ayuden a compartir el video, a su permiso al canal nosotros vamos a continuar como siempre buscando los precios de todo el ganado que llega aquí a lo que son las instalaciones del tiempo aquí en el tránsito San Miguel bendiciones para todos mi gente que Dios nos lo bendiga nosotros vamos a continuar buscando lo mejor